Ahora voy a enseñar otro software que he trasteado después de leer en los foros de SolarWeb y demás, que es el ICC Solar, ¿vale? Este software hace lo mismo que el WatchPower, pero lo lee exactamente igual, lee la misma información, pero es más gráfico. Sale con más colorines, sale de un poco, bueno, pues más visual. Llevo probando unos días, es una versión demo, de prueba, en la que te permiten durante un mes, pues, leer la información. No estoy con él súper familiarizado, ahora os lo cuento, tampoco os puedo explicar muchas cosas, es muy sencillo. Una vez que seleccionas los parámetros en la configuración, seleccionas el inversor, empieza a leer y ya lo veis. Paneles, lo que está produciendo ahora, la carga que desvía a la vivienda y a la batería que constantemente pues tiene algo ahí. De la red no hay nada, por la configuración que tiene el inversor, no hay nada puesto. Aquí no vienen datos, pero otras veces me los ponen, yo no sé por qué, ah, mira, aquí, como el encendido. La producción, la eficiencia, bueno, al mes y al año. Esto como el mes sí que lleva produciendo, pero lo corto, lo pongo, lo quito, pues, son datos aún un poco relevantes. Aquí son datos del inversor respecto a la batería y si quieres poner un, por lo que he leído, un VMV Batteries, que es un medidor de baterías de Vistron más específico que te permite, pues, ver una cantidad de parámetros importantes. El resto, pues, ya veis, aquí desde el voltaje, el shock, la batería, la capacidad, los vatios de paneles, los vatios de salida, de entrada, la temperatura, todo un poco importante. Aquí un esquema también de vatios, estos son gráficos, los puedes seleccionar, activar o desactivar, está igual. Este es lo mismo, como veis, estos son los vatios de los paneles, aquí igual, los vatios de la batería, el porcentaje y los vatios, o sea, el porcentaje de carga, si está cargada, y el voltaje que tiene con esa carga. Aquí igual, veis, mezcla varios datos y te hace una gráfica. Aquí esto es interesante, y es por lo que yo lo he puesto a funcionar, y es que te permite, de manera automática, mandar, por ejemplo, a la web, en momms.cms, que es un CMS que te permite parametrizar y hacer muchos modelos de configuraciones leyendo datos, te manda un montón de datos, aquí están la información que manda constantemente, y luego tú puedes hacerte tu página con medidores a medida, para publicarlo, consultarlo, verlo tanto en el móvil como en web, me gusta mucho y está interesante, luego os lo enseño. Y pvpout, también que opout, que también van a mandar a señal, está muy chulo y ahora lo enseño en la web, porque es que es un mezcla de información y está muy interesante. Aquí, ya te deja marcar por fechas con los parámetros que quieras, y sacar datos de producción, de kilovatios, de consumos, por días, por horas, por meses, todo. Por poner las fechas y a darlo. Entiendo que una vez que tienes una instalación de este tipo, lo importante es tener datos, o sea, cuanto más datos e información, mejor la información es saber, ¿no? Sabeduría, análisis, datos, valorar y saber lo que tienes entre manos. Y aquí la información del equipo y los logs. Nada más.